One School of Music Llegó la alegría, el remedio de mis tristezas Es por eso que cante y bailo, desecho mis penas Llegó la alegría, el remedio de mis tristezas Es por eso que cante y bailo, desecho mis penas Tomaremos una comida, pintaremos con Cajamarca Juntas de la belleza andina, que limpies mi tierra Tomaremos una comida, pintaremos con Cajamarca Juntas de la belleza andina, que limpies mi tierra Que viva la alegría, viva la reunión Cholito Cajamarquino, divierte tu corazón Que viva la alegría, viva la reunión Cholito Cajamarquino, divierte tu corazón ¡Los manos arriba! ¡Tú un montón de la mano! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! 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 ¡Saltando, saltando! ¡Eh! 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 ¡Eh Tu cumpleaños ha llegado, lo queremos visitar Robaremos al divino, para haber llegado bien Y los brazos de la dicha, así te queremos ver Y los brazos de la dicha, así te queremos ver Que bien estás, ahora tienes que bailar Que bien estás, ahora tienes que gozar Tus amigos y familiares, contigo queremos bailar Tus amigos y familiares, contigo queremos gozar Que bien estás, ahora tienes que bailar Que bien estás, ahora tienes que gozar Tus amigos y familiares, contigo queremos bailar Tus amigos y familiares, contigo queremos gozar ¡Saltando! 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 ¡Ey! ¡What a music! ¡Eso! ¡Báltalo! ¡Y gózalo! ¡Así que sí! ¡Argullo, chiquito! ¡Las manos arriba! 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 ¡Ey! ¡Eso es! Si yo fuera solomita yo volaría conmigo Si tú fueras solomita yo volaría conmigo Y dormir abrigaditos contigo, contigo Y dormir abrigaditos contigo, contigo Mirando como dispuesto casi me tienes y bebo Mirando como dispuesto casi me tienes y bebo Esa no es tu mala hija, no duermo, no duermo Esa no es tu mala hija, no duermo, no duermo Y la mano se arriba, y aquí para allá Y la mano se arriba, y aquí para allá Para obligar, bicho, un abrazo Eso es Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo y mañana todo el día Fa, 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 fa Sabal yadito Fa, fa, fa Sabal yadito Bebe, bebe Recostadito Bebe Recostadito Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo y mañana todo el día ¿Dónde están las mujeres? Cintura, 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 cintura La mano arriba, mano arriba, mano arriba De aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí, de allá Jaimito Montenegro Y a Julio, saltando, 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 saltando No party, no party, no party